A la luz de una farola sin saber que me esperaba Su boca besó mi boca y su pelo que es amor Desde entonces nos amamos y los dos nos respetamos Como lo manda el señor Y los días van pasando, cada día aumentando Nuestro amor es un encanto, no tiene comparación Y vivimos cada instante Luchamos con coraje y con mayor ilusión ¿Por qué? Porque tú me quieres Porque yo te quiero Loco nos queremos ¿Por qué? Loco nos queremos ¿Por qué? Porque tú me quieres Porque yo te quiero Loco nos queremos ¿Por qué? Loco nos queremos Mezclando Miguel Ángel Gonzalero Será por siempre mi amor La dueña de mis deseos La fuente de mi inspiración Y el motivo por después seguir viviendo Ablandaré tu corazón de acero Y serás mío, mío por los retos Porque tú eres flamenquita Tú eres lo que yo más quiero Se me enamorará el alma Se me enamorará el alma Cuando estoy contigo Se me enamorará el alma Contigo viviré Perdido en tu viaje Que me quita ese tío Cuando cantaban los mechi El ingenio el muy celino Vivencia con arte Esta familia ha tenido Y tanto con clase Y canátero y andarrio Que me quita ese tío Cuando cantaban los mechi El ingenio el muy celino Vivencia con arte Esta familia ha tenido Y tanto con clase Y canátero y andarrio Sácame del fuego aunque me doy Se quema yo no soy De hierro aunque se den Madera que aún se alboré Y el fuego aunque se quema Sácame del fuego aunque me doy Se quema yo no soy De hierro aunque se den Madera que aún se alboré Del fuego aunque me doy Se quema Que me quitan sentido Cuando cantan los mechis, el Iker y el Moiselino Vivencia con arte, esta familia ha tenido Y tanto con clase, canátero y ambarrío Que me quitan sentido Cuando cantan los mechis, el Iker y el Moiselino Vivencia con arte, esta familia ha tenido Y tanto con clase, canátero y ambarrío Que me quitan sentido Cuando cantan los mechis, el Iker y el Moiselino Vivencia con arte, esta familia ha tenido Y tanto con clase, canátero y ambarrío Que me quitan sentido Cuando cantan los mechis, el Iker y el Moiselino Vivencia con arte, esta familia ha tenido Y tanto con clase, canátero y ambarrío Y tanto con clase, canátero y ambarrío